No te entiendo, no te diré la nada, sigue escribiendo que eso es la otra mañana, tú da un segundo de tu confianza, pues en mi mundo ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Deja ya de soñar pues tú no vas a perder jamás, 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 jamás. Si no te entiendo más, su gente te lo atrás, 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 atrás. Ve, conmigo, ni porfiil, sonríe más. Yo te conozco, te lo es al oscuro Es que estoy loco, pero soy tu futuro Se fue tu amigo, y ahora estás perdido Seguir luchando, no tiene sentido Deja de soñar, pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más urgente Te dejo atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin sonríe más Tus sueños te dañarán Son tus dueños, no escaparás Tus empeños te perderán Despierta ya de ese sueño ¡SUEÑO! ¡Aún no lo entiendes! Aún no lo entiendes, Nick Somos nosotros que descreamos nuestros demonios Y yo, destruiré a los tuyos Y yo, destruiré a los tuyos Y yo, convertiste tus sueños en una razón para vivir Convertiste tus sueños en una razón para vivir Pero, ¿qué son esos sueños sin ti? Desde nuestro final, conmigo sonras ¡Más! 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 ¡Tーäti cheval next! Deja de soñarlle assume La realidad de paz La realidad de paz y más Deja de soñar ¡Pues tú no ayudarte! Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás evet Jamás, jamás 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 ¡Jamás, jamás 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 Jamás, jamás No te engañes más Tu gente te va atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin sonríe Deja las olas que es tuya, sonríe Más, más, más que más Sonríe, no te engañes más Su gente te va atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin sonríe más Sonríe, no te engañes más Sonríe, no te engañes más Sonríe, no te engañes más